Bueno chicos, bienvenidos a vueltre canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, recordaros que si no le dais me gusta al vídeo, inmediatamente estáis escuchando mi voz ahora mismo, estaréis maldito para el resto de vuestros días. Y el día de hoy vais a ver como yo juego al mapa del escuadrón salichón, Zone Wars, e intento jugar con las mejores armas de todos los tiempos de Fortnite Battle Royale, las armas míticas. Hemos implementado una manera de obtener estas armas míticas en una llama increíble que hay en mitad del mapa, y la utilizamos pues para conseguir estas armas tan complicadas y luego ganar partidas con ellas. Así que dicho esto chicos, espero que disfrutéis de esta maravilla audiovisual. Vale, pues chicos, vamos allá. ¿Dónde está la arma mítica? Os preguntaréis alguno. Pues es esa maravilla que veis ahí. Pues es esta maravilla que veis aquí. No, pero... Lo han tirado. Me dan... No, me han dado un muy mal arma, chicos. Yo quería una escopeta, tío. Me han dado la peor arma mítica de todas. No sé qué está pasándome. Me mando el peor arma mítica, el peor de todas. El peor arma mítica de todas. 78. No está mal, que es lo peor, pero tampoco está bien. Lo he matado, ¿eh? Lo he matado y él iba mejor que yo porque lleva mejor escopeta. De hecho, llevo una arma mítica mejor que la mía, pero no la voy a usar esa arma mítica todavía. ¡Uh! ¡Guantacillo! Esta arma mítica, chicos, no es muy buena. La podéis utilizar, pues yo qué sé, para... para espamear a la pellita un poco. Que pin, que pan, que pum. Pues mira, pues bien. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guantazo! Le acabo de pegar al pequeño muchachote que hay aquí. ¡Hemos ganado la primera ronda con la primera arma mítica! ¡Let's go! ¡Oh! 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 ¡Maten! A ver. Vamos. Hasta ahí. Por favor, que me den... ¡Ah! No, estoy jodido, chicos. Esta misión va a ser difícil, tío. Pero la voy a intentar porque soy así. Primero 10.000 de experiencia porque me lo valgo. Y luego me bajo, pero luego de bajar me vuelvo a enganchar. El chaval que me ha quitado 400 de vida al boloncho, yo me cago en toda su... Ey, me estás vacilando hoy, ¿eh? No me puedes dar eso, bro. Me tienes que estar vacilando, rey. 42 headshots porque me han dado un bueno. A ver, que dentro de cabeza es bastante mejor que las demás, eh, chavales, que yo. No voy a decir lo contrario. Pero sí que es verdad que a mí me cuesta mucho porque las armas que apuntan se me dan muy mal. Las armas que apuntan se me dan muy mal y esas cosillas, ¿no? Y yo con la MK sería ganar tres seguidas, eh, chavales, con toda mi polla gorda. ¡No! ¿Qué andes ahí? No sabía que estaba aquí, chavales. ¡Qué pedazo de kill, tío! ¡Qué pedazo de kill! Me quedan dos, pero no tengo mucha cura, chavales, legendario, gachao. ¿Al fin? Dime, dime. ¿Cómo estás? Nervioso, nervioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy grabando para YouTube? ¿Por qué estoy grabando para YouTube? No sé si me diré esto. Pues entonces, claro, chupo, go. Entonces, claro, chupo, go. ¿Qué tú dices? A ver si lo consigo. ¡Vamos! ¡Él es muy bueno! ¿Niko Class 33? ¿De qué, bro? ¿De qué, bro? El segundo día que fue ese día. Estabas ahí dándole cañita, ¿no? Y aquí sigue. Sí. Me tenéis que decir quién rebota el micrófono. Agustín, ¿le puedes mandar un saludo a Bacon Queso y a Geltro? Por favor. Es que no te escucho bien. ¿A Bacon? ¿No te escucho bien? A Bacon Queso. Un abrazo ahí al bocadillo del fans. A la bomba y al bocadillo del fan. Y a Geltrox. Y a Geltrox. Y a Geltrox, claro que ya es. Vale, gracias, Raúl. Quién es el mejor. Quién es el mejor. Yo sé que eres el mejor. Vaya, por favor, me acabo de meter. Vaya, por favor, me acabo de meter. Es que con estas armas no me dan ganas de ir a por esto, pero voy a ir. No me dan ganas de ir a por esto, pero voy a ir. Voy a ir porque tengo la huella muy ronda. Tengo la huella muy ronda. Ronda, que es con un conjunto de grande y gorda. ¡Van a le darme mierda! Siempre me dan mierda, chavales, en esas cosas, tío. ¿Jodienda? ¿Por qué están pegando a la jodienda del día? ¿Qué están pegando a la jodienda del día? Me tengo que curar con el spray. Voy a ir de la llamada porque es que hay un tío que rebota el micrófono como si fuera Carlos Alcaraz con la pelota de tenis. Señores y señoras, llevo doble arma mítica, o sea, me refiero. Es que, bro, llevas arma mítica al igual que yo, pero la tuya... O sea, perdón, llevas la de barril, pero la tuya es gris y la mía es mítica, no me jodas. ¡Ay, lo siento, lío, Navara! ¿Me queda uno? ¿Pero dónde están? ¿Por qué no veo a los últimos? ¡Ah! Tengo la altura y soy el único que dice la altura. Sí lo soy, ¿eh? Chavales, podemos lograrlo, ¿eh? ¿Sería la cuarta seguida? Cuatro victorias seguidas, cuidado con la polla más grande que tengo, ¿eh? Se ha muerto uno. ¿Por timing? Aquí no hay nadie. Lo siento. Es que, bro, de las armas míticas van solas. ¡Ah, ah, ah, ah! Mata el solas. Llevo tres rondas seguidas porque voy a subir a un real. 346 minutos más tarde. Yo voy a matar todo el día, bro. A ver, a ver, a ver. Lo intento con todas mis almas, ¿eh? De verdad, pero yo soy un chaval que le gusta mucho la calle. No soy mora. No soy mora, pero amo la calle, tío. Agus, ¿puedes mandar un saludo a CRNacho y a XXProGamer, bro? Claro que sí. A CRNacho y a XXProGamer, has dicho, ¿no? Pues un abrazo. Sí, gracias, bro. Un gran, un gran. Sigue intentándolo, ¿eh? Pam, 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 guantazo, guantazo, guantazo. Yo que tú no intentaría algo así, ¿eh? Yo que tú no intentaría algo así. Que puede ser que se te complique, máquina. Voy. Hostia, ese lleva una escopeta rara, ¿eh? Tactica. Agus, ni era buenísimo. La de Barile, esa es muy dura, ¿eh? Vamos a una agusia de mí que acabo de entrar, ¿eh? No, 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 no. Vence más, vence más, vence más. No me parece que sea lo que tienes que hacer este chaval. Agustín. Agustín, Agustín. Agustín, 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 Agustín. Agustín. Agustín, Agustín. Lo tengo, tengo en mi mente lo que hay que hacer. Agustín, Agustín. Agustín, Agustín. ¿Cómo estás, Agustín? Mal. Muy mal, bro, ahora mismo en mi pick por debajo ¿Por qué, Auchi? ¿Por qué tan mal? Mucho jodido, de vida y de todo Una paja de la regla ¡Ey, imposible! Voy a subir a un real ¿Y diréis cuál es el arma mítica de las buenas? Pues el arma mítica de las buenas para mí Es el arma Que me permite utilizar Me cago en la po- Voy a subir a un real Esta arma mítica, cuidado, eh No, pero no me dejo otra vez esta, es que no la voy a usar No, hombre, no Joder, pero ¿por qué está jugándome fuera de tormenta, tío? Voy a subir a un real Voy a ser el primero de la escuadronza chichón En subir a un real en el mapa de la escuadronza chichón El buen arma mítica es la escopeta Bueno, la Thompson, podemos probarla Uy, 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 la Thompson no va mal Una bala, una bala le quedaba al chaval Joder, que tío me ha pesado, bro No me puede quitar tanta vida, tío ¿Qué quedan? Dos Ya yo como bajo, bro Sin hacerme daño, tío Y me da Uy, este puede llevar mierda, eh Os lo digo, entre este y el otro O sea, la bala que me acaba de dar La bala que me acaba de dar Con la sensibilidad tan baja que lleva Que la hemos visto media La hemos visto quince veces Que lleva una sensibilidad de mierda A ti te quería probar yo Muerto Lo siento mucho Llevo una escar de mítica, tío ¿Sabes lo que hace la escar de mítica? Cosita, bro Cosita heavy Heavy Lo que hace la escar de mítica Poca gente lo sabe, tío Perfecto Estoy jodido ¿Cómo mete la escar, hermanos? Es que mete mucho Lo siento yo Demasiado ¿Vale? Meteo a un sorbet y le peleo, eh Es que la escar mítica Es la escar mítica Y no va a ser hasta el día En el que muramos todos, chicos